Hola, buenas tardes o buenas noches en sus países. Espero que estén muy bien, bienvenidos al canal. Hoy día vamos a trabajar en el amor, porque siempre la gente me pide algo para el amor. Alejandra, por favor, para volver a enamorar, para volver a conquistar, para que volvamos a estar como estábamos antes, para estar más unidos que siempre, que nunca. Este, vamos a trabajar en esto hoy día. No es un amarre, es simplemente un endulzamiento. Pero como yo sé que todas estas cosas a ustedes les encantan, vamos a trabajar en eso hoy mismo. Antes de ir al video, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahí abajo, donde dice suscribirte, te suscribís ahí y tocas la campanita, para que YouTube te avise cada vez que estamos subiendo un video o un directo, o un short, algo, porque también algo tenemos que hacer short, ahora también hay que hacer short. Como que no nos alcanza el tiempo, digamos, y bueno, pero también nos mandan a hacer shorts para que la gente siga activa en las redes, ¿sí? Bueno, es cosa del internet eso, no es cosa mía, no es tema mío, pero bueno, como quieren que subamos short, también vamos a estar subiendo short. Así que estén atentos, porque vamos a estar subiendo los shorts, son pequeñitos, son cortitos, ¿sí? Así que bueno, ahí supuestamente voy a estar subiéndoles algunas informaciones, algunos tipsitos, porque eso es, creo que duran un minuto, así que más de eso no dura. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que eso sí nos sale bien y lo hacemos bien, así que vamos a buscar una lapicera de color rojo, lapicera o fibra de color rojo. Bien, vamos a buscar un papelito blanco y lo vamos a partir por la mitad, dos papelitos de color blanco. En uno escriben el nombre de ustedes y en el otro el nombre de su pareja, de su prometido, su novia, su amigo, obvio, bueno, y todo lo que, porque ahora la verdad es que miren, ya cada vez que tengo la gente sentada acá, yo no sé preguntarles ya, si son casados, juntados, divorciados, viudos, juntados, bueno, hay tanta variedad ahora. Bueno, ustedes se lo hacen a la persona que ustedes saben que lo están necesitando y si es para ustedes, mejor todavía. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a escribir primero que nada el nombre de esa persona favorita, le voy a poner el nombre de la persona favorita, completo, bien, y encima del nombre vamos a escribirle, vamos a hacerle tres crucecitas de color rojo también, sobre el nombre, una, dos y tres, sobre el nombre y el apellido, así que tres crucecitas sobre el nombre y tres crucecitas sobre el apellido. Ahí va un papelito y acá va el otro. También lo hacemos igual, ¿sí? Tres cruces sobre el nombre, uno, dos, tres y uno, dos, tres, sobre el apellido. Bueno, estos papelitos van a ir pasando a un recipiente o a un vasito de estos, tengan cuidado para que no se les vaya a reventar o no lo vayan a poner en el vaso que toman agua. Tienen que buscar una taza de café o una taza, un pocillo o algo, algún recipiente que aguante el agua calentita, bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a poner el primer nombre ahí adentro, bien. Vamos a hacer este proceso. Vamos a poner un poquito de, un poquito de arroz. Estas cosas uno, uno piensa que son tonteras, pero ustedes no saben cómo funciona. Esto, estas cosas, yo siempre les digo, son mano de santo porque a donde metemos la cuchara, metemos la base. Así que bueno, le ponemos una cucharadita de canela, aquí, así, una cucharadita de canela, una cucharadita de café instantáneo, cualquier café que tengan ustedes el del desayunito, bien. Bueno, ahí mismo le vamos a agregar un chorrito de agua caliente, bien. Me encanta trabajar con el agua caliente, no saben, no saben cómo funciona el tema con el agua caliente. Los rituales parecen que son así, ¡pum! Son tremendos. Y el segundo nombre también lo vamos a doblar un poquito para que entre acá adentro. Ahí está. Y también vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner un poquito, me voy a decir, Alejandra, pero lo mismo, ponemos los dos papelitos. No, todo tiene su procedimiento, su proceso. Háganlo como yo se los hago. Si después ustedes quieren hacerlo de otra manera, lo hacen de otra manera, pero ahora me hacen caso, ¿bien? También le vamos a poner un poco de arroz a ese papelito, al segundo, como me atrapalaba con un poquito. Ahí está. Le vamos a poner un poco de arroz y también le vamos a poner un poco de canela, de canelita en polvo, que tiene un aroma riquísimo. Y también le vamos a poner una cucharadita de café, ¿bien? Ahí está. Listo. Ahora, otra vez le vamos a agregar un poquito de agua calentita, ¿bien? Hasta ahí. Y con el perfume, con el perfumito de ustedes, simplemente le van a echar adentro, ¿bien? Le hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nada más. Hasta ahí llegó. Bueno, esto lo vamos a dejar por el término de siete días, siete días. Si es para un hombre, lo pueden velar con vela azul y si es para una mujer, lo pueden velar con vela rosada o roja, ¿bien? Para los hombres vale nada más que la vela de color azul. Lo van a velar durante siete días, o sea, prenden siete velitas. Pueden ser esas nocheritas que son chiquititas, que se ponen en las mesitas para la noche. Bueno, de esas también, si consiguen en esos colores, las pueden prender para alumbrar o para iluminar el ritual durante siete noches. Al octavo día, digamos, cuando ya terminó el ritual, cuando ya se terminó, esto no se revuelve, no se toca, no se mueve de lugar, absolutamente nada. Simplemente lo único que van a hacer, van a cavar un pocito en la tierra, van a cavar un pocito cerca de su jardín, o cerca de un árbol, cerca de una planta. Nada más que eso. Hacen un huequito con una palita o con una cuchara. Hacen un hoyito en la tierra, ponen todo este contenido. Bueno, a lo mejor va a estar, se va a absorber el arroz, obviamente, o sea, que va a quedar con poca agua, pero no importa, no le agreguen más agua, es hasta ahí nomás. Todo lo que queda acá adentro se pone adentro de un, adentro de ese pocito en la tierra, se tapa, se tapa, se tapa, se tapa, se tapa. Y lo pueden regar, por ejemplo, lo pueden tapar con algunas semillitas, con algunas semillas de alpiste o con algunas semillitas de girasol. Nada más, nada más. Así que fíjense bien dónde lo van a enterrar, sí, pónganlo en un rinconcito, en una esquinita, cosa que no te, no lo van a poner en medio del patio, ¿saben? Porque después el alpiste va a crecer y van a salir las champitas ahí y van a tener que andar rodeando para no, para no pisarlo. Así que bueno, háganlo así, tal cual se lo he dejado yo. No lleva más nada, no lleva más nada, no lleva oración, no lleva más que lo que les hemos puesto acá. Funciona a mil, así que bueno, no pregunten quién lo hizo, a quién le funcionó, a quién no, porque siempre les digo lo mismo. Las energías de las personas son siempre diferentes, ¿sí? Algunas están más altas, otras más bajas. Todo depende de con la intención y con la fuerza que cada uno haga sus rituales. Y yo sé que están funcionando porque a mí me mandan los mensajes y me dicen, ah, le hice este, me funcionó, le hice este otro a mi hijo, le hice este a mi marido, le hice esto otro a una amiga para ayudarla. Bueno, para todas esas personas que son muy agradecidas con ustedes, se lo hacen, ¿sí? Si la persona no es agradecida, siempre les suplico, no le hagan nada, ¿sí? Porque no les va a creer, les van a trabar el ritual, las cosas se le van a ir para atrás. Así que con esa gente ustedes cero trato, nada, 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 ¿sí? Solamente con las personas que ustedes saben que son agradecidas con ustedes. Con ellos sí, con ellos sí se lo van a hacer, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este ritual como me ha gustado. A mí me encanta porque estas cosas son tan simples, tan económicas y funcionan tan bien. ¿Y cuántas veces lo van a repetir todas las veces que ustedes necesiten hacerlo? Porque hay personas que a lo mejor con una o dos veces ya les funciona y ya se olvidan y hacen otras cosas. Pero con las personas que les está costando, porque algunos son que machaca, 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 hasta que sale, hasta que se le ablanda el cerebro, hasta que se le ablanda el cráneo, digamos, hasta ahí tienen que meterle ustedes con toda la furia, ¿sí? Tienen que meterle con toda la furia para que le funcione más o menos con dos veces tiene que empezar a funcionarle. Pero si no, hasta siete veces lo pueden repetir cada siete días, obviamente. Tal cual se lo he explicado, lo vuelven a velar y vuelven a hacer todo exactamente desde el principio hasta el final. Lo hacen siempre igual. Y me van a decir, ¿y que a dónde los enterramos todos juntos? Los pueden enterrar todos en el mismo lugar o pueden buscar distintos pocitos en la tierra, ¿sí? Bueno, mis amores, espero que les haya gustado, que les encante. Esto es muy fácil, es un ritual muy cortito, pero ya me van a contar ustedes cómo les ha ido y cómo les ha funcionado. Así es que, bueno, nos vemos en el próximo video como corresponde. No dejen de suscribirse al canal y, bueno, y nos seguimos viendo por otro lado, por las redes, por ahí. Pero mañana, por ejemplo, íbamos a hacer un directo, pero mañana tengo que viajar, tengo que viajar. Así es que mañana no va a ser, será el jueves o viernes, porque estoy saturada con todos los turnos, porque acuérdense que trabajaba hasta el 15. Así es que, bueno, no importa. Esto es a modo de comentario entre nosotros. Pero ya apenas yo vuelva, seguimos, 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 seguimos. Así que no se taren en no hacer nada hasta que yo vuelva a traerles información, ¿sí? Hagan este y vayan repitiendo los anteriores también. Y muchos rituales de abundancia ahora para fin de año. Todos los que encuentren en el canal lo pueden hacer todos, 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 todos. Y no se olviden de lavar los pisos con agua, con agua caliente y semillas de girasol. Por favor, eso también tienen que anotarlo por ahí, anótenlo en algún lado. Agua caliente, pueden hervir en una olla agua y semillas de girasol. Y con ese agua me limpian los pisos de las casas, de los negocios, de las propiedades, de los camiones, de los vehículos, de todo lo que puedan limpiar con ese agua de girasol. Háganlo antes del fin de año, ¿sí? Bueno, después lo pueden seguir haciendo, pero ahora es muy importante que lo hagan, ¿sí? Bueno, gracias, gracias, gracias a todos por acompañarme, por estar conmigo un ratito más. Y nos vemos en el próximo video como corresponde, ¿sí? Gracias, 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 mis amores. Besitos para todos, que estén muy bien y chau, chau, chau.